El TW S-GM es el elevador para caja de cambios Pro-Line de TWIN BUS con una capacidad de carga de 300 kg. El elevador tiene un mango grande y 4 ruedas girables en 360 grados para un transporte fácil y seguro. La altura puede ser ajustada con el pedal. El elevador tiene una altura mínima de 113 cm y una altura máxima de 198 cm. Junto al mango se encuentra un práctico estante. Para descender se puede presionar simplemente el pedal de la válvula de drenaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!